Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. No sé si sabrán que en Occidente han intentado adaptar algunos animes a su forma de ver la vida. Y no me refiero solo a Dragon Ball Evolution, Involution, sino que también a las series canceladas de la Sailor Moon, Seizeya o Pokémon. Ahora bien, Japón también ha intentado hacer lo mismo con personajes de Occidente, como Spider-Man, que básicamente es un Power Ranger, hasta Robot tiene. Ah, ¿cuántos memes en potencia existirían si esta serie fuera más popular? Y por supuesto, la serie que nos atañe en este video, no es la excepción, con las Tortugas Ninjas, que le metieron todos y cada uno de los clichés del anime, que pudieron hacer caber en estos dos Ovas de Anime, Original Video de Animation. De hecho, en sus tres primeros minutos, ya explican todas las transformaciones de las Tortugas, dadas por unos cristales como Sonic, otorgadas por un hada. ¿Navi? ¿Primero están las Tortugas con caras de humano? ¿O sea, simplemente ahora son adolescentes mutantes? ¿O simplemente mutantes, porque muy cara de adolescentes como que no tienen? ¿Al menos que sean como los de Slam Dunk? ¿Pues Akagi se ve mucho más viejo que yo? ¿Y ahora que lo dicen? ¡Déjame! Pero ellos no fueron los únicos que recibieron un rediseño anime. También está Bebop, Rock Stevie y por supuesto Destructor, que ahora es un dragón. ¿También recibió un rediseño en su forma base? A pesar de ser un Samurai. Curiosamente, el único que no recibió un rediseño fue Crank y su robot. ¿Supongo que son lo suficientemente raros, inclusive para un anime? A Bristig es prácticamente igual, excepto que ahora tiene más brillitos en los ojos. La muchacha llega a la alcantarilla y Rafael le pregunta que si usó un teletransportador, porque desde la tele apareció automáticamente en su casa. Ah, o sea, las tortugas son medias estúpidas. ¿Pero así de estúpidas? Sobre todo que se da a entender que ya se conocen desde hace tiempo. Y ya deberían saber que Abril es periodista, y más aún deberían saber cómo funciona una televisión. La situación que nos aqueja es que las estrellas están empezando a desaparecer una a una. Y al parecer la próxima será el solcito de la Tierra. Ah, ya tenía que empezar el anime con sus crisis existenciales. Por lo cual los muchachos sospechan de jamás termina y siempre derrotado destructor. Yendo a buscarlos, comenzando su pelea anime con ataques especiales y todo. Mientras que Splinter y su nueva amiga Navi van a combatir al crack por información. Pero al parecer es demasiado tarde porque la Tierra se empieza a derretir. O al menos sus torres, como la Torre Eiffel en Tokio y la Torre de Tokio en París. En ese exacto momento, tenemos un cameo muy especial. Los Battletoads. Quienes también aparecieron en la serie original. Los sapos hawaianos mutantes. La Tierra se inunda como en la saga de Poseidón. Y todo queda bajo el agua. Excepto los malos, gracias al tecnódromo. Y las tortugas, gracias a un anuncio de pizza. ¡Waja! Mucho chiste. Y veo a las tortugas demasiado tranquilas teniendo en cuenta que toda la ciudad se transformó en fondo de bikini. Y que yo sepa, los humanos no tienen branquias. ¿Estarán tranquilas porque las tortugas por fin empezarán su reino anfibio? Crank presenta su carta bajo la manga. ¿Una waifu? La versión malvada de Navi. Dark Moo. ¡Vaya! Fin de mundo. Dos hadas. Un tipo enmascarado. ¿Estamos jugando Majora's Mask? De hecho, Dark Moo invoca a un gigante. Un caillou gigantesco. Desde las profundidades del mar. Su nivel de poder es tanto que es capaz de eliminar edificios enteros con una bolita de energía. ¿Pero saben qué es más poderoso que la amistad? E inclusive el guión. Splinter. ¿Que se estancó una de esas pelotas como si nada? El robot es derrotado de un edificio en el hocico, lo que hace que Dark Moo se pique y decida destruir la tierra desde el espacio. Es allí cuando las tortugas se fusionan y se convierten en su modo santo o seinto, así como los caballeros del Zodíaco. Estado en el cual pueden estar 100 segundos solamente, como Ultraman. Como Ultraman. Transformaciones, Kaijus, Fanservice, Ultramanes. Creo que ya quemaron todos los cliches del anime. La única manera de derrotar a tan rotísimo personaje como es Dark Moo. Es con la técnica ultra secreta. Pero no pueden atinarle. Es allí donde llega Navi. Quien decide sujetar a Dark Moo. Como si fuese un Raditz. Para que las tortugas hagan su ataque final. Pero ellos no quieren. Sin embargo Splinter, con otro de sus poderes rotísimos, se proyecta en la luna. Diciéndoles a sus discípulos que si sus corazones están sincronizados, a Navi no le pasará nada. Bueno, pues tremenda mentira, porque ambas son eliminadas. Convirtiéndose en sus formas originales, los cristales de poder. Pagando por el espacio indefinidamente. Oh rayos anime. Y tus crisis existenciales. Tráiganme la silla. Sin mencionar que toda la tierra está inundada. Tráiganme dos sillas. Y así termina el primer episodio. De este. Catastrófico anime. En su segundo capítulo, Uova. Las tortugas viajan a Japón. Porque al parecer es la única ciudad que no fue diezmada por el cataclismo del capítulo anterior. Aprovechando de darse unas ricas vacaciones. Para intentar olvidar el terrible suceso de eventos que acaban de presenciar. Ni un respeto por el acatombe. Ni siquiera por la Navi. Como no podía ser de otra forma. Nuestros eternos perdedores. Siguen a las tortugas hacia el país de los pulpos. Y los kia. Provocando a la destructor. Una enorme nostalgia. Ya que es su país natal. Esperen, esperen, esperen. ¿Le cambiaron el diseño a destructor? ¿Tal vez el anterior era muy difícil de dibujar? Por suerte llegan los antiguos discípulos de Splinter a salvar el día. Con Abril o Neil grabando este tierno reencuentro. Mencionando que ellos sí son verdaderos ninjas. Cha, ja, ja. ¿Verdaderos ninjas? La tremenda desconocida a las pobres tortugas que han salvado la tierra un millón de veces. Abril, amiga o enemiga. Apoyo cero. La razón por la cual las tortugas ninjas han venido a Japón. Ha sido debido a que los ninjas humanos normales. Han llamado a su maestro para proteger un espejo milenario. El cual se quieren robar sin saber la razón. Es allí donde entra el astuto Donatello. A decir que el espejo está incrustado con piedras mutágenas. Las cuales les permiten mutar a las personas y mutantes. Tal como lo hacían las gemitas de Sonic antes del fin de Navi. Pero no se preocupen. La única razón por la cual un anime le quitaría transformaciones a sus personajes. Es solo para meter aún más transformaciones. Por el bien de la trama. De las tortugas. Y de la billetera de los inversores. Porque eso significa más figuritas. Cachín. O en este caso ropita nueva. Que también sirve para vender figuritas. O sea si lo hace un color de pelo. ¿Por qué no una ropa? Pero el sombrero es nuevo. Un fantasma se roba el espejo sin ninguna razón. Porque había que hacer avanzar el guión. Y lo pone en la cima de una torre ninja gigantesca. Porque si no pregunten. Los guionistas estaban bien cansados ese día. Todos héroes y villanos comienzan a escalarla. Por afuera. Lo cual es bastante estúpido. Porque perfectamente podrían subir por las escaleras del templo. Algunos estarán pensando. Pero que chatarra más amargada. La escalada lo hace más emocionante. Bueno pues permítanme decirles. Que esta vez yo no soy el abargado. Sino que es la misma serie. Que se burla de los personajes. Por usar la lógica de las series animadas. Con Donatella mencionando. Que sería mucho más eficiente subir por las escaleras. Sin embargo el orgulloso ninja. Que originalmente se llama Hanzo. Decide seguir porfiadamente por la pared. Mientras que las tortugas siguen su travesía. Como seres civilizados por las escaleras. Los villanos son los primeros en alcanzar el espejo místico. El cual al tocarlo invoca unas armaduras de caballeros del zodiaco. Desde un volcán. Con Bebop siendo un puerquito. Se convierte en un pescado. Y Rocksteady en medusa. El origen y utilidad de este poder no tiene ningún sentido. Esto es ya meter clichés de anime por meter clichés. Guionistas cansaditos. Pero hey. Nadie va a negar que se ven bien cool. Sobre todo Destructor. Quien ahora es el Ranger Blanco. Obviamente las tortugas también recibirían sus armaduras de caballeros del zodiaco. El dragón naciente. El ave fénix. ¿Un oso quimera? ¿El caballero de la araña tortuga? ¿En serio están metiendo todas las ideas a una juguera para ver si sale algo cool? Y salió. Impresionante. Pero no tan impresionante como la cámara de abril. Pero tremendo zoom que tiene que tener. ¿Para grabar a las tortugas estando en la cima desde el suelo? ¿Con una cámara de los 90? Vaya. Ojalá hubiesen grabado a los ovnis con esas cámaras. Y no con una papa. Por supuesto para hacer a las tortugas aún más anime. Tienen ataques especiales con nombres en inglés. Mal pronunciados. Y si aún no era suficiente anime. No podía faltar el típico choque de rayitos. En donde Destructor por primera vez está ganando. Lamentablemente se le acaba el tiempo de los Potara. Por lo que son derrotados otra vez. Sin embargo logran robarse las piedras butadoras. Que seguramente usarán en el próximo capítulo. El que nunca existió. Y así termina tremendo homenaje a las legendarias tortugas ninjas. Por parte de Japón. Puede que sea las tortugas ahogándose en un mar de clichés del anime. Pero hey. Fue muy entretenido. Y además esas figuritas no se van a vender solas. Ojalá le hayan hecho una a la cámara. Por lejos el personaje más roto de la serie. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me dejasen un me gusta. Y que me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.